Buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero agradecer en primer lugar al alcalde del Barraco, que ejerce de anfitrión, y al resto de alcaldes de los municipios vecinos que aquí nos acompañan, por supuesto al presidente de la Diputación, que también ejerce de anfitrión, y al operativo de la Junta de Castilla y León, con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, al director general de Medio Natural y al delegado territorial de la Junta de Castilla y León. Luego haré un capítulo extenso de agradecimientos y no quiero olvidarme de nadie. En el centro de mando se respira optimismo, todavía hay dos puntos donde se está trabajando, pero se espera que si las condiciones climatológicas evolucionan como está previsto, a lo largo del día de hoy se pueda dar por estabilizado el incendio. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero esta es una primera noticia que podemos decir positiva. Yo quiero trasladar en primer lugar un mensaje de apoyo a la población de los municipios que se han visto afectados. Estamos aquí para apagar el incendio, pero estamos aquí para estar al lado de las personas. A los que han visto en esas imágenes desgarradoras, a los que han visto perder algún elemento, alguna infraestructura o también animales, estamos con ellos, vamos a estar con ellos. Se han levantado ya las restricciones que había de confinamiento. La población puede volver a los municipios que estaban en los días de atrás, se habían desalojado. Quiero que sepan que mi gobierno está con ellos y vuelvo a insistir, no solo venimos a apagar el incendio, sino que venimos también a restaurar todo el terreno. Vamos a trabajar, estamos ya trabajando de la mano de las organizaciones agrarias para estar al lado de los agricultores y de los ganaderos, para dar una respuesta inmediata, sobre todo a la ganadería, para que puedan alimentarse, que tengan comida y bebida todos los ganaderos. También vamos a trabajar en los próximos días de la mano de los alcaldes para dar respuesta, por un lado, a aquellas infraestructuras que se hayan podido ver alteradas y para ver una evaluación ante una situación extraordinaria, como he dicho, ver de qué manera podemos ayudar, colaborar todas las administraciones. Yo, más allá de la calificación o declaración de zona catastrófica, vamos a pedir al gobierno de España toda la máxima colaboración, me consta que así va a ser, y también trabajar de manera conjunta con los ayuntamientos y con la diputación provincial para colaborar y para estar al lado de las personas que en estos momentos están sufriendo. Hemos visto imágenes sobrecogedoras, hemos podido comprobar todos. Decir también que quiero poner en valor todo el operativo, en primer lugar, de la Junta de Castilla y León, pero de todas las administraciones. Han sido más de mil personas las que han trabajado de una manera o de otra. Quiero agradecer por este orden, en primer lugar, al presidente del gobierno de España, que desde el primer momento ha estado pendiente, y, por supuesto, la Unidad Militar de Emergencias, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil y también el apoyo de la Policía Nacional, las BRIF y el Ministerio de Transición Ecológica, toda la labor que se está desarrollando. Quiero agradecer también la colaboración y la coordinación de todas las comunidades autónomas. Han sido muchas las que se han puesto a nuestra disposición. Y han funcionado perfectamente los convenios que tenemos con las distintas comunidades autónomas. Quiero destacar con aquellos presidentes y presidenta que he tenido la oportunidad de hablar y que están trabajando aquí sobre el terreno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente de la Junta de Extremadura, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha y el presidente de la Junta de Galicia. Quiero agradecer su colaboración y la de todas las personas que están aquí sobre el terreno. Quiero agradecer también la labor de la Diputación Provincial, de los bomberos de la Diputación Provincial, de las agrupaciones de voluntarios que están trabajando, también de todas las personas que con la mejor de las intenciones, desde los ayuntamientos y miro a los alcaldes, quieren colaborar y han colaborado, pero también de manera organizada y coordinada dentro del operativo. Quiero agradecer también a la Cruz Roja, que está aquí presente, toda la labor, a los voluntarios de protección civil. Y quiero también hacer una referencia a la ciudad de Ávila, que ha sido la verdadera base logística, el ayuntamiento y su alcalde, la diócesis y el obispo, y también todas las iniciativas ciudadanas, que de manera voluntaria se han coordinado para dar la posibilidad de alimentar a todo este gran operativo y ofrecer el descanso. Esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con una de las personas que organizaba ese operativo. Estamos hablando, decía, de un incendio que se ha producido por un hecho fortuito en las peores condiciones, en las condiciones extremas. La naturaleza nos está sometiendo a pruebas extremas y tenemos que estar cada vez mejor preparados para responder ante esta situación. Para que se den cuenta, un hecho fortuito que se produce con unos niveles de temperatura altísimos en el peor momento del día, también con una velocidad de los vientos no solo cambiantes, sino por encima de 40, 45 y 50 kilómetros con rachas cambiantes en un sentido o en otro, y también con una humedad. Hoy se calcula que estaremos esta tarde en el 50% de humedad. Me decían esta tarde noche, me decían que aquella noche estábamos en un 2, un 4% de humedad. Estamos hablando, por tanto, de unos fenómenos extraordinarios que se han provocado por un hecho fortuito y que el trabajo de todas estas personas, algunas de ellas ven aquí, pero que están en el monte, ha sido también un trabajo extraordinario. Hemos estado al lado de las poblaciones, intentando proteger todas y cada una de las poblaciones que rodean este perímetro. Estamos hablando de un perímetro en estos momentos de 130 kilómetros aproximadamente, aunque esto es cambiante. No voy a hablar de superficies, ya habrá momento de hablar de kilómetros cuadrados. Sí podemos decir que es, desde luego, desde que la Junta de Castilla y León tiene las competencias transferidas en la extinción de incendios, tiene, pues es el incendio de mayor extensión. Decir que el operativo ha sido más de mil personas, centenares de vehículos y 32, 33 medios aéreos entre aviones y helicópteros. Por tanto, yo, de cara al futuro, tendremos que hacer también una reflexión interna desde la Junta de Castilla y León. Ya había anunciado que los presupuestos del año que viene iban a tener en cuenta los objetivos del desarrollo del milenio y tendremos en cuenta de cara al futuro y a esos presupuestos cómo tendremos que reforzar de cara a los próximos años para aprender y actuar con mayor rapidez y de mejor manera. a partir de aquí, si quieren... ¿No hay preguntas? No me he dejado ningún agradecimiento. No, está, está, está bien. Vamos a ver. No, 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 yo le he oído la articulación de las ayudas. Estamos trabajando ya con las organizaciones agrarias para actuar de manera inmediata con los ganaderos, fundamentalmente. Y va a haber en los próximos días reuniones desde la Consejería de Agricultura. Me consta que el consejero ha hablado con los máximos responsables de las organizaciones agrarias. Entonces, una actuación inmediata y luego iremos viendo de qué manera podemos actuar. También una segunda actuación desde la Consejería de Medio Ambiente para la restauración del terreno. Como decía antes, hemos venido a extinguir el incendio, pero hemos venido también a restaurar el terreno, a proteger los acuíferos, a cuidar también todas las enfermedades forestales que se puedan producir. por esta situación. Y luego también una última cuestión. Mire, vamos a pedir al Gobierno de España, bien por la vía de la zona catastrófica o bien por las ayudas de protección civil, toda la máxima colaboración que pueda prestar en lo que, como he dicho antes, es el mayor incendio en extensión desde que la Junta de Castilla y León tiene las competencias transferidas y es el incendio de mayor extensión de lo que llevamos de año en toda España. Yo quiero decir también que hoy Castilla y León entera, toda España entera, tiene su corazón puesto aquí, en Ávila, con todas las personas que están pasando en estos momentos de dificultad y con todas las personas que están trabajando. Y en los próximos días también, insisto, trabajaremos con los ayuntamientos para ver de qué manera podemos colaborar si ha habido alguna infraestructura dañada. No solo los de estos incendios, sino los de otros incendios que me consta que también ha habido. Fíjense, si las circunstancias eran extremas, ese día en Castilla y León hubo más de 20 incendios y en la provincia de Ávila, y no a mucha distancia, fueron cinco los incendios, algunos de ellos con grave riesgo a la población del raso en Candeleda y la Parra de Arenas de San Pedro. ¿Más preguntas? Aquí. Hola, Antonio de la Agencia EFE. Quería saber si había alguna población ahora mismo en peligro y aunque ha dicho que no quería hablar de extensión, el consejero ha dicho que no menos de 12.000 hectáreas y el satélite copérnico habla de unas 20.000. No sé si nos podría concretar algo más. Vamos a ver. La primera pregunta ha dicho que era... ¿Hay alguna población en peligro? Sí. En principio, las poblaciones me acaban de decir que están aseguradas, el director, la jefa de servicio, el teniente coronel, que están aseguradas. Ese ha sido nuestro principal objetivo desde el primer momento, asegurar las poblaciones y asegurar las personas que viven en las poblaciones, lógicamente. La segunda cuestión, la extensión. Mire, he hablado de perímetro, hay más de 130 kilómetros. Esto probablemente evolucionará, aunque está ya bastante contenido el incendio. Pero todavía tenemos que ver la superficie, efectivamente, que usted habla es la que menciona, pero no es menos cierto que dentro de ese perímetro hay grandes bolsas de zonas arboladas que no han ardido. Con lo cual, yo me van a permitir que deje a los técnicos que hagan su trabajo y que una vez que esté totalmente estabilizado el incendio, pues se haga una evaluación. Pero vuelvo a insistir, es muy importante, el más importante de este año, el más importante desde que la Junta de Castilla y León tiene las competencias. En extensión me estoy refiriendo. Hola, buenos días. Elena de Castilla y León Televisión. Sé que no tiene que ver con el incendio, pero también aprovechando la oportunidad de que se encuentra usted aquí en Ávila, le queríamos preguntar si Castilla y León tiene prevista la acogida de ciudadanos azganos por todo lo que está pasando en el país, como comentaba Pedro Sánchez por Twitter. Mire, nosotros estamos a disposición del Gobierno de España y lo que considere el Gobierno de España que requiere de la Junta de Castilla y León estaremos a disposición. Pues también quiero agradecer la labor de los medios de comunicación y todo el trabajo que estáis realizando vosotros. Muchas gracias.